El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes primero de septiembre, Salmo 96. Alegrémonos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Alegrémonos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor. Ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria, ven todos los pueblos. Alegrémonos con el Señor. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Alegrémonos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor y bendigan su santo nombre. Alegrémonos con el Señor.